Noticias, suspenden la búsqueda de Lara San Juan hasta febrero del 2019. Esto es ante la falta de certezas sobre el paradero de la nave. La firma norteamericana Ocean Infinity realizará un estudio en tierra para delinear un nuevo rastrillaje. Esta es una decisión que tomó la empresa en las últimas horas. La suspensión de la búsqueda será hasta febrero por la falta de certezas sobre el paradero de la nave que tenía 44 tripulantes. Según el parte de la información de los familiares de Lara San Juan, la dirección de la empresa norteamericana suspende la búsqueda. Según lo manifestado resulta inútil, dice el comunicado, seguir ampliando áreas por lo que van a realizar un estudio pormenorizado en tierra de donde toda la información recogida se pueda recopilar, analizar para luego determinar cómo sigue la búsqueda en agua y por cuánto tiempo. Acá hay un comunicado de la Armada, complementario a lo que vos decís, Lorena, que indica que no es que se termina la búsqueda. Van a volver, van a analizar todo lo que tienen y a determinar nuevas áreas de búsqueda. Las áreas que estaban previstas se agotaron. Bueno, es importante decir que la empresa ahora hizo un comunicado, pero porque los familiares son los que están atrás, ¿eh? Claro. Son los que están desesperados, son los que están buscando. Los familiares son los que no quieren que cese la búsqueda. Lo que van a hacer es analizar datos en puerto, lo llevan, van a determinar nuevas áreas de búsqueda y según lo que dice este comunicado van a volver. En febrero. ¿Qué repercusiones tiene esto? Estamos esperando algún comunicado del Ministerio de Defensa. Sí, seguramente, porque esto no puede ser también una decisión unilateral de la empresa que dice vamos en tierra a analizar la información recopilada. O sea, se va a tratar, obviamente, lo que esto se debe, digamos, debe estar mucho más fundamentada esta decisión. Entiendo yo, me gustaría poder hablar con los familiares que están siguiendo de cerca esto, ¿no? Pero entiendo que la empresa lo que está diciendo es, estamos, como, viste, estamos bollando. Sí. No tenemos que, digamos, juntar, digamos, los pequeños indicios que hemos tenido hasta el momento y procesar toda la información. A ver.